Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Miren esto, qué lindo. Ahí está el Meliá, esta es la fábrica, ya les voy a decir. La fábrica de cerámica de Jerónimo, estoy leyendo. Jerónimo Pereira Campos, 1916. Y bueno, vengo a comentarles, bueno, a comunicarles, porque hoy fui al Instituto de Emprego y Formación Profesional de acá de Portugal para pedir información sobre el, mira ahí están los moliseiros, para pedir información sobre el curso de portugués. Entonces, nada, me preguntaron que si yo estaba inscrita en el instituto, hay que inscribirse en el instituto. Para inscribirse en este instituto por internet, se necesita el NIS. Cuando ya tengan el NIS, entonces ustedes pueden ingresar a la página del IEF, ya, ingresan el NIS y se inscriben. De todas maneras, también ahí está toda la información y dan cursos, cursos de inglés, cursos de portugués, te ayudan a muchas cosas. Entonces, es importante que ustedes también puedan ver esa página y se puedan informar un poco más. Yo de todas maneras, aquí en la descripción de este video voy a dejarle el link de la página. Ya, y bueno, básicamente es esta planillita que tengo que llenarla, ya, aquí arriba dice si es para inglés o si es para portugués. La tengo que llenar y venir a entregarla. Entonces, nada, es importante. Lo que sí, para este curso de portugués, sí tienen que tener la manifestación de interés en trámite por lo menos. Es importante eso, ya, para poder optar al curso de portugués. Yo voy a llenar la planilla, la voy a traer el día de mañana, ya, y ahí vemos qué tal. Bueno, ahí vemos qué tal me va. Y bueno, ahí subiría otro videíto para explicarles a ustedes la situación, cómo es, cuáles son los horarios y cómo es la cosa. Pero por, esa es toda la información que les iba a dar por hoy. Así que nada, un besito. Gracias por estar aquí.